Desde el Ayuntamiento de Jubrique hemos dado comienzo a una de las obras nuevas de nuestro municipio. En este caso, la eliminación de humedades en el gimnasio municipal. Hasta ahora, como todos sabéis, teníamos un problema muy grave de aguas en nuestro gimnasio y es que cada vez que llovía se nos inundaba y por tanto, tanto los materiales que existían dentro como las paredes y demás enseres, pues se estropeaban y teníamos que estar renovando continuamente tales materiales. Es por ello que hemos iniciado una obra de EPEFEA en el que en los próximos tres meses transcurrirán por aquí 24 peones a quincenas cada uno, así como tres albañiles, uno por cada mes. La inversión total oscila en unos 50.000 euros, las cuales se dividen de tres administraciones. Por un lado tenemos el Ayuntamiento de Jubrique que aporta unos 1.000 euros, el Gobierno de España a través del EPE que aporta unos 34.000 euros y por último Diputación de Mala que aporta para los materiales unos 14.000 euros. Las obras en definitiva van a consistir en el aislamiento de las paredes del gimnasio para evitar que entre este agua y estas humedades, así como también el drenaje de la misma calle. Luego tras el aislamiento y el drenaje de la calle, pues se hará un cambio de tubería y de saneamiento en toda la travesía y por último se hará un cambio del pavimento. Del mismo modo también se va a descentar una de las entradas de nuestro colegio. Por lo tanto son unas obras muy necesarias, eran importantes realizarlas y por fin ha llegado el momento de que se puedan subsanar este tipo de problemas.